Ojalá no caiga en lo burdo Osorio, dice Hugo Daniel Gutiérrez. Pues ojalá y no, ojalá y no. Hablando de acoso y de este tipo de temas, ¿qué crees? Mira, esta historia está interesante porque muchas de las veces la gente cree que solo es contra las mujeres, pero en realidad no. O sea, muchas mujeres o muchos hombres también acosan a los hombres, ¿no? Ah, cómo no, y en el medio se da muchísimo, en el medio artístico, por supuesto. En la música, en las telenovelas, en los noticieros, hasta en todos lados. Mira, pues el periodismo de espectáculos, porque el día de ayer Gustavo Adolfo Infante, a través de su programa de Imagen Televisión, reveló haber sufrido de acoso. Mira, y sobre todo aquí me parece interesante esta historia por esto, faranduleros, porque uno lo ve empoderado, con carácter fuerte, canjillo, decidido, que confronta, pero eso no te, no te quita la posibilidad de toparte con alguien más, más fuerte, más vivo, más, este, sí, pues más a las vivas sobre todo, ¿no? Que quiera algo a la fuerza, o que quiera algo ejerciendo su poder, ¿no? Eso no te lo quita. Entonces resulta que Gustavo Adolfo dice que sufrió acoso por parte de, cuando era corresponsal en México para una revista española. Supongo que Lola, ¿no? Puede ser. ¿Qué otra revista española ha estado en México? Pues depende de qué año, ¿no? El periodista relató que en ese entonces el dueño de dicho medio le pidió publicar, le pidió acudir, perdón, a visitarlo a las 10 de la noche en un hotel en nuestro país. Detalló que el jefe le pidió acudir a las altas horas de la noche. Cuando llegó al lobby, el superior le pidió acudir a su habitación donde Gustavo tomó las revistas y estaba a punto de irse, pero el hombre salió de su cama en calzones y le dice, ¿por qué no te sientas aquí? Ante ello, el entonces corresponsal aventó las revistas que le regalaba a su jefe, le dijo que él estaba muy confundido y salió de la habitación. Señaló que después de ese incidente, Gustavo Adolfo dejó de contestarle las llamadas al dueño de la revista, a quien identificó como Paco Flores. Paco Flores, así es como se deben hacer las denuncias, con nombre y apellido y de dónde venía y por qué y qué revista trabajaba y todo. La historia está bastante clara, no está confusa, no se presta malos entendidos, es tal cual le sucedió y está dura la historia porque, insisto, se tiene la creencia de que sólo a las mujeres y no, desafortunadamente, si el porcentaje es mayor hacia la mujer, pero también el hombre muchas veces puede sufrir violencia, acoso, como en esta historia. Y no nada más de hombre a hombre, también de mujer a hombre. Sí, también. Ya ves que hasta en las novelas se ha puesto, no? Cuando es que a veces hay gente que se encapricha, no? Hay gente que se encapricha y dice esto va a ser mío porque va a ser mío y está fuerte, está durísimo. Entonces, pues son esas historias. Mira, digamos que yo creo que ese minuto cambia tu destino y muchas de las veces la gente no entiende por qué te forjas un carácter de tal o cual manera, pero las situaciones te hacen volverte mucho más desconfiado, no? O es que te haces o te hacen, no? Te hacen pedazos. Bueno, en el caso, lo que pudo haber pasado aquí con Gustavo Adolfo. Por supuesto. Terrible, terrible. Qué bueno que pues salió bien librado el buen Gustavo Adolfo. Mira, tenemos un super chat de Alejandra Leite. Ale. En cuenta pesotes mexicanos. Dice hola, feliz. Hola, guapos. Feliz día, mi producer. Espero que me des clases de montar cuando vengas a la ciudad de México. Claro que sí. Sí, los quiero. Ya di mi like, abrazos y bendiciones. Gracias, Ale. Saludos. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por tu apoyo de todos los días y de siempre. Eres familia y gracias por hacernos sentir tan queridos como todos los días. Ahorita en Netflix, a nivel internacional, producer, a nivel global, uno de los primeros lugares es la telenovela 100 días para enamorarnos, ¿no? Su protagonista es Mariana Treviño, quien justamente, pues, obviamente, como el nombre te lo dice, esta historia habla de las relaciones amorosas. Ya lo hemos hablado aquí, como las relaciones muy tóxicas, relaciones inconclusas, como por ejemplo, en el caso de ella, ocurre que nunca le dice al hombre, estoy embarazada y tuve luego una hija tuya. No le dice. Entonces, las historias de amor están bien interesantes, algunas más tóxicas que otras en la novela, pero están interesantes.